Es importante, es importante, es clave, y hay que estar pendiente a eso. Pero si lo repitió, lo repitió, lo repitió, no porque somos sordos, no porque nada, sino porque es importante. Mira que te mando que seas fuerte y valiente. Mira que te mando que seas fuerte y valiente. ¿Para pelear? ¿Para sacar demonios? ¿Para derrotar a los filisteos? ¿Para derrotar a todos los carneos? No, mi señor, no. Gracias. Que seas fuerte y valiente para obedecer todo lo que te mando yo. La palabra. Y serás prosperado en todo. ¿Ve que el señor pone espacio? Lo que pasa es que a veces la cosa es fácil y con cabeza no le apretaba mucha atención. Pero es sencillo. ¿Queremos tener buen matrimonio? Palabra. ¿O qué es el señor? ¿Queremos que no vaya bien cualquier área? ¿O qué es el señor? ¿Queremos sacar demonios? ¿Queremos estar enfermos? ¿Sanos? Y ser prosperado en todo. ¿Sencillo? ¿Sencillo? Pero viene el maligno. Muchas veces. Ha complicado la vida. Y nosotros cedemos. Nosotros nos ponemos de acuerdo. Mi niño no puede decir lo que sea, pero si yo estoy de acuerdo con la palabra de Dios, yo digo, no, 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 diablo. Te lo mide en el cuento. Ese cuento, ¿cuánto cuento? Mi señor le dice, esto no es su palabra. Chao. No quiso con Jesús Cristo. Vamos a aparatizar lo que Jesús le dijo. Yo le digo, mira, diablo. Déjate el rojo de un cuento que es que yo puedo convertir la piedra en mi pan. Ese cuento. Tú sabes. Tú sabes que es un majestad. Tú sabes que... Le respondo con la palabra de Dios. Sencillo. Y cuando Dios... Eso se encontró con Satanás ahí. No le gritó. No le dijo. Ah, Satanás. Tú eres el que hiciste caer a Adán. Tú eres el pecador. Tú eres todo. Ay, y ahora está... Tranquilo, tranquilo. Con palabra. Y el último le dijo. Vete a la raza. Tranquilo. Recuerde que ellos son creación. Estos son... Todo fue creado por medio de él y para él. Son potestades, dominios, tronos. Todo por medio de él y para él. Es la imagen del Dios invisible. El primogénito de toda la creación. Todo. Todo. Visibles e invisibles. En la tierra, debo la tierra. En los cielos, en todo. El todopoderoso. Cuando... En... De maldiciones generacionales. Cuando yo empecé a analizar, me quedó la duda. Cuando yo empecé a analizar los pecados generacionales. Que cada pecado que uno comete, le entran maldiciones a uno y hasta la tercera y cuarta generación, hasta la décima generación. Por cada pecado que uno comete. Por cada pecado que uno comete, le entran demonios a uno y enfermadas a uno. Entonces, si mis padres hicieron 10 pecados, por ejemplo. Por decir algo. Mamá, 10 pecados. Papá, otro 10 pecados. Va, 20 pecados. Si son 20 pecados, quiere decir que entraron 20 diferentes, o subieron 20 diferentes puertas de entrada demonios. Ok, eso es mi papá. Supongamos que están apenas ellos 10 y 10. Entonces, vamos a analizarlo. Porque me quedó sonando lo del abuelo de Alonso, cuando el demonio dijo que el abuelo lo había pactado. Yo dije, bueno, pero gracias a Dios que ese demonio habló. Y se pudo sacar. Pero eso apenas fue un solo pecado. Y ahora, el resto de los pecados. Yo puse a pensar, Dios. Y el Señor, aquí no me cuadra. Aquí algo que no me cuadra. Bueno, aquí me acuerdo que en el pecado de mamá, uno con tu pecado, rompo la maldición. Y he hecho los demonios de los pecados que yo conozco. Pero aquellos pecados que yo no conozco. Ahí le voy a responder una pregunta que me dijo alguien por ahí. Entonces, bueno, yo puedo romper la maldición y puedo echar los demonios de los pecados que yo conozco que cometieron mis antepasados. Pero aquellos que no, ¿cómo hago yo? Ahí está la pregunta del millón. Yo aún así seguí siendo demonios. La persona anunciaba su maldición generacional de estas personas, del papá, lo que sea. Incluso, y bueno, pues se iba igual a irse con el de la señora que tiene 70 años y que la papá sabía, papá había fornicado a una mujer, ¿te acuerdas lo que dijo ahorita? Bueno, pues, y se fue. Pero el impulsano le dice algo, señor, pero acá, en los evangelios, tú, tú lo hacías así de frente, tan listo. Después los apóstoles van listos, sin tantas cosas. También Dios te me dio la respuesta para eso. Bien, pero la respuesta es, yo, él me dio la respuesta de la pregunta que se dio. Como yo sabía, ajá, me dice, si mi papá, que fueron mazones, abuelos mazones, por allá, y que hicieron estas cosas, que apenas conozco ellos, pero no sé nada de tatarabuelos, no sé nada que hicieron ellos. Si fueron alemanes, y como trabajaron en la guerra con Hitler, no sé qué, que ya lo he encontrado, que dice el demonio. Así dijo el demonio, yo estoy de la época de que el tatarabuelo era, estaba el de la Hitler y le mató mucho, muchas cosas que uno aprendió, muchas cosas. Antes, si me pongo a preguntar ese demonio acerca de Hitler, me hubiera comentado cómo era Hitler. Porque ellos estuvieron por allá, ellos se acuerdan que están, ellos no, bueno. Entonces, la pregunta del millón es cómo yo rompo las maldiciones de tales, y cómo sé qué pecado cometió o no tal. ¿Quieres saber la respuesta? Y lo he aplicado, ahora último lo he aplicado. Por eso es que las liberaciones que yo ahora último hago, es más rápido. Porque yo antes la liberación me gastaba más tiempo. Y el Señor, yo no quiero que haya mucha gente en esta liberación, y yo no puedo durar dos o tres horas con una persona, hasta semana con una persona, o meses con una persona. No, no, yo quiero que sea rápido, rápido, Señor. Así como estaba usted en la época esa. Y tantas cosas. Entonces. Hermanos. Yo te voy a hacer una pregunta. Y te van a hacer la respuesta enseguida, porque ustedes son cristianos. Sabemos que las maldiciones generacionales son la realidad. ¿Sí o no? Las maldiciones generacionales. Eso pasa a la tercera y cuarta generación, todos los demonios a uno, maldición. Bien. Mi pregunta es esta. ¿Qué hizo Jesús en el que hubo el trabajo? Una de las cosas es... Él se hizo... Maldito. Él se hizo maldición. Para. Cristo lo redimió de la maldición de la ley. Hecho por su maldición. Porque es un maldición. Maldito. Es un maldito. 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 ¿Están viendo el asunto? Cristo se hizo maldición para que usted y yo, esa maldición no nos tocara ya. ¿Ya saben la respuesta de cómo romper estas maldiciones? Ahora ven, esta maldición, ahí ni se ha rompela o no ni se ha rompela. Sí. Amén. ¿Qué significa? Sí. No ni se ha rompela. ¿Por qué? Ya están. Hecho está. Hecho está. Dijo. Dijo, verdad, ya he hecho está. Apropiarse de eso. Porque es realidad. ¿Ves? Usted está buscando la respuesta. Y la respuesta es la palabra de Dios. ¿Alguien no captó para explicarle esto? ¿Está en serio para explicarle esto? ¿Alguien no captó eso? No necesito investigar nada. Ni qué pecado me tomó mamá, papá. Nada. 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 Jesús lo hizo. En la cruz de trabajo. Hay que creer lo que dice. Afropiarse de eso. Cualquier. Lo que hayan hecho. ¿Cómo romper los pactos? Ángel. Puede ser pacto del que sea. Mazónico, lo que sea. De la bruja, ma bruja, lo que sea. Hay un pacto. De sangre. ¿Ves? Estamos viendo lo que Jesús hizo en la cruz de la gloria. Todo. Todo. Todo lo hizo Jesús. Todo lo hizo Jesús. Sencillo. Incluido los pecados que nosotros también cometemos. Cuando usted es Jesucristo, lo acepta como su único Señor y Salvador. Automáticamente, diga una respuesta. La maldición queda portada. ¿Cómo romper la gloria? Todos sabemos que es así. Es real. Los demonios lo saben. Ellos saben bien, bien la palabra de Dios. Que no lo obedecen, maldad, otra cosa así. Pero sí obedecen lo que diga la palabra de Dios con referencia a eso. Y con referencia a lo que nosotros somos. A lo que está estipulado, eso es. La palabra es todo. Todo es sencillo. Hay que apropiarse. Porque es una realidad. Lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Si no lo hacemos. Es lo que pasa. Es como si Jesús no lo hubiera hecho. Es como si Jesús no hubiera llegado. Hace más de dos mil años. Y morir con otros pecados. Es como si lo que hizo Jesús. En bústico. Es mentira. Si no lo hacemos. Como no lo tomamos como es. ¿Qué pasa? Si usted es el beneficiario. Yo que soy el beneficiario. No lo tomo como es. ¿Usted cree que los demonios sí lo van a tomar como es? Ellos menos. Ellos menos. Ellos van a seguir en usted. Como si usted no fuera cristiano. Van a seguir haciendo lo mismo. Lo mismo. Ese otro atarabuelo va a seguir en usted. Haciendo lo mismo. Enfermedad y todas las cosas. Como usted fuera persona del mundo. A ellos sí puede hacerlo. Pero usted como cristiano. No. Pero como no tomamos como cierto eso. Ellos actúan como si usted no fuera cristiano. Como si fuera gente del mundo. Sencillo. Así pasa. Ya que esto no pasa. La palabra de Dios. Día a día es revelación. Estamos en el último tiempo. Yo también cuando empecé. Empecé. Prima a hacer preguntas. Y el Señor me ha dado esto. Entonces. Todas las maldiciones. Apenas que acepta usted Jesucristo. Que eran cortados. Que eran cortados. Porque él llevó ciertamente. Llevó todas las enfermedades. Incluido. Iniquidades. Todo. Iniquidades. ¿Por qué hago la salvación? Iniquidades. Porque a veces nos complicamos. ¿Qué iniquidades? Olvidemos del cuento. Lo que sea. Lo que sea. En ese ya lo habla. En ese ya lo dice. En ese ya lo dice. Nuestros pecados. Y también iniquidades. Todo Jesús. No iniciar a recordar nada. Nada. Cuando el demonio. Por eso que. El demonio a veces. Bueno. El demonio no quiere salir. Demonio. Del antepasado. ¿Qué hago yo? A ver. Le pregunto. Usted qué haría. El demonio. Está el demonio de una persona. El demonio del antepasado. Ustedes. ¿Qué le dirían a ese demonio? ¿Qué le dirían? ¿Cómo? Sí. Él no tiene por qué traer. ¿Qué tiene que decirle usted? Lo que hago yo. No se va. Ahí no se va. Ahí no se va. ¿Qué es el demonio? Mira el demonio. No. Tengo derecho ilegal. Estar aquí. Porque el papá. Mamá. Hicieron un pacto. Lo que sea. Mira el demonio. Tú sabes la palabra de Dios. Y punto. Porque la saben. Tú sabes que esta persona. Es cristiana. Es cristiana o no cristiana. Es cristiana. ¿Sabe que Jesús. Llevó todas las maldiciones. Sí. Entonces. Ok. Me voy. Ya. Saben. Porque la maldición. Ya Jesús la llevó a una prueba de trabajo. Ya saben. No ni se ve a romper nada. No ni se ve a romper nada. Ya Jesús. Ellos lo saben. Y saben que es así. Y conocer la verdad. La verdad. Os harás libre. Ellos saben. La rompió Jesús. Sí. Entonces. Tu trabajo. Tu trabajo se acabó. Tu trabajo se acabó. Tienes que irte. No. Que no me quiero ir. No me quiero ir. Claro. Que no te quieres ir. Tú estás aburroso en ese cuerpo. Pero eso no depende de ti. Ni de mí. Es lo que diga la palabra de Dios. Sencillo. Jesús. Te hizo maldición. Yo le explico así. La palabra de Dios. A un demonio. Le recuerdo. Le digo. Le recuerdo a usted el demonio. Yo le digo. Recuerdo. Porque le voy a recordar. Y yo saben que es así. Entonces se van. Entonces hay que hacer muchas cosas. Sencillo. Sencillo. Cualquier maldición. Cualquier lo que sea. No quisiera un pacto. Admito. Le digo a ustedes. Sinceramente. Cuando empecé yo. Lo hacía así. La forma que ella. Pero como le digo. Día a día uno. Señor. La revelación. La palabra activa. Y esto es lo que ustedes. Le estoy diciendo a ustedes. Ahora. Para que ustedes. No hagan. Aquel método. Más demorado. Aquí más rápido. Ya que la maldición es que la. Maldición es de nacionales. Ve que el demonio decía. Que estoy. Estoy en papá. Estoy en mamá. Estoy en no sé qué. Sí. 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 Pero entonces lo manejé en la forma aquella. Ahora lo manejó en esta forma. La palabra de Dios es progresiva. Mira. Cuando te dijo. Dios. Si vos ves si es palabra. Ustedes deciré. En eso. Y si no. Tal. Eso lo dijo. Años atrás. Luego. Ezequiel. Dice. Y ustedes saben que así. Cada uno. Será culpable. De propio pecado. Cada uno morirá. De propio pecado. Porque los. Los reyes decían. Mi. Mi padre comieron. Las uvas. Entonces. Dice el señor. Bueno. Ya no va a ser así. Diferente. Ya todos son culpables. No es culpable. Pecados. Y Jesús. Hoy hizo completo. Los demonios no lo saben. Entonces debemos. Apropiarnos. De eso. Y decirlo. A los demonios. Si se quieren quedar ahí. No tienen por qué hacer. Las armas. Y tienen que ir. Eso depende de ti. De mí. Tiene que irte. Es lo que diga la palabra de Dios. Me dice un demonio mío. Esta es una liberación. Que están en internet. Interesante para el apóstol. Interesante esa liberación. Porque fue la hija de un pastor. Entonces. Ella aquí. Y yo aquí. Los dos solitos. Estamos solos en ese exhalo. Ahí. Esa mujer era sentada. Así. Una elegancia. Ya. Bueno. El demonio fue. En ella. No era así. O sea. Mira. Gracias. Con una elegancia. Todo ya. Fue un demonio de rebelión. Tremendo ya. Y yo. No demonio. Usted no me respondía. Sino que. Maese hacía. No voy a. Ok. Demonio. Vete. Ya te fue perdonada. Todo se rompió. Tiene que irte. Y yo. Demonio. Usted no es un puerto. Demonio. Tiene que irte. No sé que todo se rompió. Ya se acabó todo. Tu trago se acabó. A veces. A veces. Acá pensando. Después. Con medio. En ese. En ese. En ese cuento. Ok. Bueno. En el nombre de eso. Te ordeno que te vayas. Inmediatamente. Tremendo. Y si. Y este. Demono. Un cuento. Demono. Te un buen. Demono. Rebelión. A veces. Un cuento. Demono. Tú no sé la palabra de Dios. Y ya sabes que esta mujer fue perdonada. Todo perdonó. Ya se van a iniciar un toqueo quebrantada. Y tiene que irte. Tiene que irte. Así que en el nombre de eso. Usted coja. Usted. Paca la maleta. Y te va a dar el nombre de eso. Fuera para siempre. Esta mujer. Tremendo. Se demono. No obedece a nada. ¿Sabe? Entonces. En eso el señor. En esto que tiene que estar muy bastante. Un espíritu santo. ¿Ves? ¿Ves? Tranquilo. ¿Ves? Yo no puedo estar pensando aquí. Es una liberación. Y pensando yo. Un negocio. No puedo estar pensando aquí. Liberación. Pensando en mi esposa. Pensando en liberación. Pensando en lo que. Eso es. Concentrado en lo que estamos haciendo. Para que el señor nos pueda revelar. Y nos podemos dar toda la cosa. Para que el señor. Y como hago. Te demono un cuento. Y ya va tanto tiempo. Entonces. Viene el señor. Viene. Y siento de parte de Dios. Ese demono. A mí. No me iba a obedecer. A pesar de que le dijera. Que en el nombre de Jesús. Entonces. Entonces. Le digo yo. Y todo eso. Todo lo que. Me ha. Me ha enseñado. Para. Para hacer más cosas. Más fácil. Me dijo. ¿Qué demono? ¿Qué demono? ¿Tú conoces la palabra de Dios? Vete. Bueno. Mira demono. Eso depende de ti. Y de mí. ¿Qué demono? ¿Qué demono? Se queda pensando. Eso depende de lo que diga la palabra de Dios. Lo que diga la palabra de Dios. Jesús. A mí tú me vas a obedecer. De hecho. A mí no me estaba obedeciendo. En el nombre de Jesús. No me estaba obedeciendo. A mí no me va a obedecer. Porque no te lo digo yo. Yo repito lo que dice la palabra de Dios. Es lo que dice el Señor. En su palabra. En el nombre de Jesús. Que el profesor pecados. Y lo perdona. Estaba perdonado. Y que si le explique la palabra de Dios. No lo digo yo. Lo dice. Aquí tú vas a obedecer. Vas a obedecer a Él. Te vas a. Y se fue. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amado. Se fue. Ese es uno mismo que no obedecían. De hecho. Me cuenta ella después. Que ella la había aportado. De la empleo hace poquito. Porque ella ni al jefe lo obedecía. Ella no obedecía a nadie. Ella decía. Que por qué. Y ella quería obedecer. Pero no podía obedecer. Ni al jefe. Al esposo. El esposo. Grandote. Alto. Y ella bajita. Todo ahí. Y este hombre ni aguantaba. No podía estar muertes. No obedecían. Entonces. Ahí es que. Ellos obedecían. A la palabra. Cuando yo me desprendí. Que no digo yo. Pues. Aquí no depende de mí. Gloria a Dios. Se fue. Entonces. Hermano. Las palabras. Las palabras. Las claves. Hay que meterse en la palabra de Dios. Si no me tengo una palabra de Dios. Nada. Y eso ocurre. Para el que va a ser liberado. Como el que va a ser. En desliberación. El que va a ser liberado. Si no está. Bien con el Señor. Usted perde el tiempo. Yo no pierdo el tiempo ya. Antes de perder el tiempo. Digamos. En el tiempo entre comillas. No aprendí muchas cosas. Pero. No me desgasto. ¿Quieres ser libre? Tienes que hacer estos pasos. Si no estás con el Señor. Bien metido. Ah. Entonces. Yo tengo gente. Esperante un turno. Para ser liberado. A pesar de que me han dado todas ofrendas. Yo siquiera ofrendas las devuelvo. Pero es que no puedo hacer eso. No depende de mí. Yo creo que todas están libres. Tengo amigos, amigos, amigos. Pero no puedo ser libres. No puedo. No depende de mí. No, pero yo soy cristiano. Bueno, cristiano. ¿Cuándo fue la última vez que usted se masturbó? ¿Esta mañana? Hermano. Ah, pero tú sabes, tú sabes, tú sabes. No. A ver. ¿Cuánto haces tú lees la palabra de Dios en el día? No, hay que parar. Bien ocupado. Bien ocupado. Bueno. Acorda que tú llegas de trabajo. Bueno, yo trabajo. Eso fue verdad, ¿no? Todo lo digo de verdad. Bueno, yo trabajo en tal parte y salgo a las cuatro de la tarde. Acorda que llegas a tu casa. Vamos a las cinco. Y que haces después de cinco. Bueno, tú sabes a descansar. ¿Y qué haces? No puedes. Pongo ya la novela. No, hermano. Tú no eres cristiano, hermano. Tú haces las cosas iguales que hacen la gente del mundo. No hay diferencia. Entonces, ¿cómo voy a hacer el demonio que se vaya? Porque los demonios incluso a veces me dicen a mí, ¿cómo quiere que yo me vaya? Me decían, ya yo no me decanto porque yo sé. Yo no voy a perder eso ahí. ¿Cómo quiere que me vaya? Es verdad. No. Porque Dios no lo va a echar. Dios no. No. Entonces, es importante eso, ¿ok? Palabra de Dios. Entonces, la palabra es la cara, ¿ok? Entonces, maldiciones generacionales ya sabemos como romper las maldiciones generacionales sencillamente. Es más, no romperla, ya están rotas. La manera es recordarle al demonio que usted sabe. Usted puede decirle, no es pecado, no es pecado decirle al demonio, tú sabes que yo soy hijo de Dios. Yo voy enseguida, no es pecado decirle al demonio, tú sabes que yo soy hijo de Dios. Yo le digo, incluso hay un pasaje en la palabra de Dios que dice, que dice, está en Nuevo Testamento que dice, apóstol, usted me recuerda que dice, usted me recuerda que dice, enseñó a la iglesia y para enseñarle a la potestad es una reunión celestial. No, donde dice el pasaje es donde nosotros le vamos a enseñar a los demonios. Yo decía, ¿cómo así que yo no voy a enseñar a los demonios? Hermano, eso es la explicación que le he dado yo a esto y yo lo aplico. Yo le recuerdo yo la palabra de Dios, prácticamente le estoy enseñando la palabra de Dios. No enseñándola, recordándole la palabra de Dios. El por qué tiene que irse a la persona porque Jesús lo hizo en la cual el cabario. Porque el pacto se rompió, el pacto de Jesús, eso creo que el pacto que hicieron que hayan sido pactos, entonces la hermana, el demonio decía, no, hicieron un pacto de sangre humana contra esta mujer y aquí estoy por ese pacto. Entonces el recuerdo es el pacto de sangre de Jesús que también fue humano, pero sangre pura, santa, de amor de Jesús, que es todopoderoso. Entonces la palabra, usted con la palabra, la palabra. Entonces fue así de hoy en día. Bien, y los pecados de nosotros, nosotros cometemos pecados también, salen maldiciones. Por eso nosotros debemos procurar siempre, también nosotros andamos, firme cual Señor. Y si usted y si nosotros pecamos, ya nos colocamos en pecar nosotros y maldiciones. Usted es cristiano y pecó, por ejemplo, le entran a usted maldiciones enseguida, ¿sí o no? Entonces también hay que lidiar con eso. Pero ya con las cosas de personales, hay que lidiar con el Señor. Pedirle al Señor porque ya, porque usted pecó, entran maldiciones. Y de hecho, seguro hay demonios ahí, por el pecado. Hay que lidiar con el perdón al Señor por el pecado de eso. En Jesús todos los pecados son perdonados, todos los pecados son perdonados. No hay pecado, al menos uno solo que no hay perdonado. Ustedes saben cuál es. Pero de resto, hay que decirle a Jesús cuál es el pecado. Y luego hay que decirle a Jesús, el pecado, que nos perdone y perdona a las personas. Ahora usted, ya he perdonado a usted, ¿qué tiene que hacer usted? Echar al demonio, que es posiblemente lo más seguro dentro de usted. Que ahí, la falla de la iglesia. Como grima. No grima. No, verdad, eso. No, clima. Ok. Pero, cuando usted tiene perdón por el pecado, que cometió, o que sea, comunicación, fonografía, o que sea, Dios los perdona. Ahora el paso siguiente es expulsar al demonio, que entró en la falla que no lo hace. Dios me perdonó y ya. No, prosigue el demonio ahí. Tiene que echarlo. O donde usted va a volver a caer en un pecado. Si hay fornicación, no va a seguir fornicando. Porque el demonio que está ahí, eso es lo que hace, es fornicar. Entonces, lo usa usted para ir a fornicar. Usa el cuerpo de usted para ir a zaparle. A fornicar. ¿Entienden? ¿Pero qué es fornicar? ¿El cuerpo o el demonio? El cuerpo es el instrumento. ¿Pero quién es el que maneja? El espíritu es el que maneja. Demonía en ese momento. Lo hace pecado a usted. En ese caso, si ya entró el demonio en un pecado, usted cede. Pero usted debe, o, pero lo hace siempre y cuando usted se pone de acuerdo con el demonio, hacerlo. Porque usted puede, si va a ser la palabra de Dios, no, yo esto no lo voy a hacer. Este pensamiento no es mío. Demonía en el nombre de Jesús. Todo pensamiento de los cautivos a la voz de en San Jesús Cristo. Usted va a decir. Amén, amén. Con referente a esto, de todo pensamiento de los cautivos a la voz de en San Jesús Cristo. Como usted en cuenta el pensamiento, insistente, usted diga esa palabra, pero además de eso, lo más seguro es que en usted, es posible que el demonio no esté afuera, pero es posible también que el demonio no esté dentro de usted. Que el demonio no esté dentro de usted. El demonio que está dentro de usted. Usted. Diga, tope ese en proceso cautivo a la voz de en San Jesús Cristo. Pero también, eche el demonio. ¿Qué tal usted? ¿Cáptamos? Amén. De una. Si está el demonio en un espíritu, ok. Demonio, yo le pido que ruma a Dios, así que te matas, te matas de mí en el nombre de Jesús. Si estás en mi mente, te vas, no estás tú ubicado, te vas ahora en el nombre de Jesús. Ya no tienes ningún derecho legal sobre mí, Dios me perdonó, te vas de ahí enseguida. Y se va. Se va. Por eso no lo hacemos, sigue. Y hay problemas que la gente siguen, por no echarlo, siguen los demonios ahí. Entonces, agarré lo que hay en las lecciones nacionales. Pastor, una pregunta. Apóstol, a la noche, ¿es predicado o hemos continuado con esto? Es predicación, pero a lo mejor usted puede continuar con eso. Ok, bien, porque esto es tenso y es clave. Sí, es clave. Ok, entonces. Entonces, los demonios generacionales, es fácil. Automáticamente, en dos por tres, se quita. Recordarle, y con la palabra, no hay que hacer muchas cosas. Usted puede decir, con la palabra de Dios, lo que usted quiera. O sea, bueno, malo, lo puede hacer. Pero nosotros debemos hacerlo para bien. Los brujos lo usan para malo. La manejan, pero para malo. Matar, lo querían. Tan, le hacen, le averigua el nombre a usted. María Pérez. Y le hacen una oración. Y va un demonio enseguida ahí. Con la palabra. Lo usan para malo. Ok, para malo. Entonces, nosotros debemos hacerlo para bien. Siempre bendición. Bendiga siempre porque la palabra se cumple. Se cumple. Siempre bendiga. Siempre palabra bendición. Siempre. Acostúmbrese. Acostúmbrese. Practique, practique, practique. Y si siempre hay cosas. Hágase usted un autoanálisis. Cómo está su lenguaje. Porque hay gente que ya misma se está maldiciendo, se está provocando demonios a personas de ella misma. Ella misma. Ella misma. Ay, no me saludo. Es que yo soy un tonto. Listo. Gente, ¿cómo no es tonto? ¿Entiendes? Analicen ustedes. Hay que analizar el lenguaje. Nuestro vocabulario diario. Cómo estamos haciendo. Amén. Porque podemos estar enviando maldiciones, brujerías a las personas y también a nosotros. Pero cada vez que usted hable mal contra alguien, eso también entra a uno. Pastor, esto tendrá mucho que ver con lo que dice Deuteronomio, que dice que desestablece como parte de su vida y será lo que tiras a tus hijos a levantarte a los días en la noche. Cabe aquí esa importancia, ¿no? Sí. Es importantísimo. Porque de esa manera seremos prosperados. Porque hay gente buscando propiedad, buscando las cosas, pero no les saben por qué. Porque el niño se atró. O lo ataron. O lo ataron. He tenido muchos casos de eso. De gente que han sido atadas. Mira, esta mujer, esta mujer tuvo apenas un niño. No pudo tener más niños. ¿Y qué pasó cuando el demonio era una líder de una iglesia? ¿Y qué dijo el demonio? Que se llamaba infertilidad. El demonio se llamaba, o se llama infertilidad. Entonces, me cuenta cómo fue el asunto. Cuando yo tuve un hijo, que me dijo la señora, la suegra. Le dijo, nunca jamás vas a tener más hijos. De ese momento, el demonio de infertilidad entró. Y estaba esa persona. De por eso hay muchas mujeres que no pueden quedar embarazadas. Porque también ese demonio sigue ahí. Sigue esa persona. Si usted acepta esa palabra, tiene que irse a retefala enseguida. Ustedes pueden verle maldiciones, pero ustedes enseguida tienen que cancelar. De una. De una. Y luego de cancelar, si el demonio entró, no hay que cuidarse. De uno, si el demonio se da esa maldición, te vas en el nombre de Jesús y te vas. Amén. Fuera. No se, no olvidar el segundo paso. ¿Te acuerdas que la señora dijo, el demonio dijo, si ella, si ella renuncio a las maldiciones generacionales, pero ella ha dicho muy débil, no ha dicho vete. No ha dicho, vete, vete, se acuerda. Hay que hacer el paso así. Y ahí hay muchos que hemos fallado. Jesús no dijo que en el nombre de Él y te vamos a hacer el demonio. Si lo dijo, ¿por qué? Realmente él sabía o sabe que era necesario echar el demonio. Lleguen a los que ven. Entonces, esto tiene mucho cuidado uno con el asunto. Yo sé que Dios va a ser tan pobre. Yo sé que usted... A ver, a ver. Mira, hermano. Estoy sincero. Estoy sincero. Yo sé que Dios, no es casualidad que usted está recibiendo esta información. Muchos pastores, y seguro las hermanas le cuentan que cerraron las puertas para que Dios no llegara. O para que Dios no llegara. Muchos pastores aquí, o iglesias. Y esto es palabra de Dios. Este es un espíritu santo. Y cerraron. Y aquí están ustedes con los apóstoles. Yo sé que ustedes no son ya diferentes. No son ya, se han cambiado más de que empezamos a cambiar. Aleluya. Y ustedes van a ser esta iglesia diferente. Diferente. Muy diferente. En la gente se va a dar cuenta esto. Me cambió el rostro. Aquí va a ir. Grande cosa va a pasar en esta iglesia. Y en la comunidad va a ser bendecida. Porque recuerden, nosotros estamos, es para ser de bendición. Ese es lo que dimos nosotros. De ser bendición. Canal de bendición. Entonces, la gente quizá sabe. Y aquellos pastores que no quisieron. Se van a dar cuenta. Se van a dar cuenta. Ese es otro cuento, no. Cada uno con el Señor. Pero yo sé que aquí va a ser muchas cosas. A ver el Señor aquí. Pero es una iglesia que sepa esta parte así. De las cosas estas sí. O sea, ya uno se cuida más. Se cuida. Se cuida. Y va uno. Y va a oírse más la palabra de Dios. Ya que casi la palabra de Dios no la estudiaba. Ahora adelante sí la va a estudiar. Porque le conviene. A menos que sea masoquista. Digo, no, pues no importa. No, no, no. Este cuento y cuento era así. Ah, papá, entonces. No, no, no. O sea, no, estamos, ¿no? Amén. Entonces, esto hay que continuar. Esto hay que continuar. Ya seamos las maldiciones generacionales. Fácilmente. No hay que romper al Señor. Decirle. Esta cáncer. Si es lo que es familiar. ¿No? Tienes que irte. Tienes que irte. Si es por pecado del antepasado. Tienes que irte. Tienes que irte. Como yo le decía a la gente. Ni la gripa. Acepten. Ni la gripa, hermano. En serio. Ni la gripa acepten. Porque uno acepta. Es que si uno acepta algo. Es como si le dara el derecho legal a eso. Así es. Es como si dijera. Bueno, sí. Pues está bien, pues. Al trabajo. Sí. Sí, apóstol. Porque a mí me da mucha gripa. No sé si a él le comenté. A ustedes. ¿No le comenté? Yo era persona que tenía que provocar mis direcciones para destaparme a mí los propios. Y gripa. Es más, antes que era la época de gripa, ya yo tenía gripa. Pero gripa es un demonio. Es que ciertamente llevó todas las enfermedades. La gripa es una enfermedad, sí o no. Si la llevó, alguien atrás. Dice que la bacteria. Hay virus y bacteria. La gripa es un virus o bacteria. Es un virus o bacteria. La bacteria se puede matar con tantas cosas. Pero el virus no. El virus tiene vida. ¿Qué es la gripa? Entonces yo empecé. Hermano, yo me cura. El cielo me ha curado muchas enfermedades. A mí, muchas enfermedades, ok. Pero la gripa es una cosa que es tan común que no es, ah, pues todo gripa, pues todo gripa. Toma la pastilla. Pero es un demonio, aunque hay que sacarlo enseguida. Porque, bueno, usted analiza. Usted le empieza a gripa. Y enseguida, le doy la garganta. Después, dolor de cabeza. Después, debilidad, cansado. Después, tos. Y todos esos nombres son demonios. Parece mentira. Parece mentira. Yo lo he vivido. Cuando yo descubrí eso. Lo que yo puse, yo dije, uno con la palabra hace todo. Con la palabra, ¿qué? ¿Se acuerda que Jesucristo con la palabra, la de la higuera, nunca más se aceptó? Señor, a mi hijo la fe. Entonces dije, yo me decía, bueno, gripa en el nombre de Jesús te destruyo, no te reproducen más. Te aniquilo en el nombre de Jesús, te vas, te destruyo. Y cuando veo que se manifiesta a mí, un demonio en mí. Le dije, ah, wow. Claro, si eres un demonio. Le dije, ok, demonio de gripa. Me vas en el nombre de Jesús. Inmediatamente. Se me sintió. Siento como se me va. Ah, la línea. Ah, el demonio. Claro. Es que, en ese momento, mamá estaba tosiendo. Mamá también gripa. Es que, como un de gripa en la casa, ese demonio se riega. Ese demonio se riega. Mamá también. Esa misma noche. Fue una madrugada que pasó su apóstol. Siento mamá. Doscientos. Ya había empezado a gripa ahí, el día anterior. Y tos. Tú me levanté yo. Como a la forma de madrugada. Le levanté yo y llegué. Demonio de tos. Tos. No le dije gripa. Porque era tos. Demonio de tos. Tú no más engañame. Así que, en el nombre de Jesús, te vas de aquí enseguida. De aquí, en mamá. Y de mi casa, en el nombre de Jesús. Uy, mamá. No tosió más. El día siguiente. Sobido a gripa. No me gripa. No me nada. Se fue. Llego a la iglesia. Lo tosí compartido. Y como gripa, tú no puedas hacer gripa. ¿No? Hermano. No, reprovir. Aquí hay una gripa hasta hace quince. Aquí hay una gripa. Que no me dejan nada. Está ahí. Mira el moto. Yo no puedo ni nada. Le dije, pero es que es un demonio. Ah, pero tú se cobran por mí. A que me lo quiten. Vamos, un momentico. Vamos al cuarto. De una. Lo senté ahí. Igual. Es como algo. Sencillo. Bueno. Tú sabes del demonio. A mí tú no me has engañado. Has engañado mucho al mundo entero. Tú eres un demonio. Me ha engañado. Y se encuentra así. A manifestar. Así que recoge todo ahí. Te va de tu hombre enseguida. Y si tienes escondido tu abella pura tú ahí. A dolor de cabeza. A debilidad. A gripa. A ataque de corazón. Y todo ahí. Te va todo tu reino enseguida en el nombre de Jesús. A lo que he hecho. A mí. Gracias. Oye. San hombre. A la siguiente. No, no. Oye. Hay tantos días. Y conoce la verdad. Y la verdad os alíbe. Si no conocemos la verdad. Seguimos todos esclavizados. tremendo 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 lo que hizo Jesús, hermano tremendo a mí me tocaba a mí me tocó cuando llegó un momento que me decía la palabra de Dios, me repitió muchas veces muchas veces el pensamiento ciertamente Él llevó todas las palabras, ciertamente Él llevó me repitía simplemente, ciertamente Él llevó yo decía entonces pues analizamos ciertamente Él llevó o sea, Él llevó, Él llevó yo dije, ah, entonces si Él la llevó, ya la llevó alguien la trajo, alguien la trajo no fue Él, alguien la trajo ah, claro, claro hay que echarlo otra vez somos hijos de Dios somos cristianos, eso es importante mira, tan importante nosotros somos que cuando una persona un cristiano muere los satanistas tienen satanistas tienen sus libros me cuentan, yo casi no investigo nada de ese cuento porque yo investigo más en las palabras de Dios ok, no tomo ustedes investigar muchas cosas ocultas no, eso no las palabras no basta pero en ese entonces me aprendí algo de que cuando un cristiano se muere los satanistas ellos hacen hacen rituales con en cementerio con personas muertas pero investigan antes si el que está ahí muerto el enterrado ahí fue cristiano investigan si es cristiano no, buscan otra cosa nosotros estos son muy importantísimos importantísimo tremendo lo que pasa esta vez por las cosas del mundo o cosas no sé que pasa conmigo no va no va como lo que pasa pero ustedes ahora están viendo lo que son no lo que somos es que hermano a Jesús un aplauso a Jesús hermano que dice hermano a Jesús de tal manera amó Dios al mundo de tal manera Dios al mundo que Dios soy un ingénito a Jesús Cristo hermano no había forma de ser libre no había esa forma de nada nada no había forma de que esto se acababa toda esa forma wow de esta manera nos amó él amaba él amó a Jesús a su hijo pero prefirió a nosotros si amo vio a su hijo para que crea en él en su hijo eterno en su hijo seamos todos tengamos vida eterna todo el amor ¿me entiendes? lo que hizo Jesús en la cruz de Calvario tremendo lo que hizo él tremendo por eso le decía al apóstol es necesario que yo vaya y que sea picado y que sea muerto para que se vea resucitado es necesario es necesario es necesario es que es necesario es que fue necesario gloria a Jesús Cristo hermano Jesús hay que armar el sombre hermano gloria a Jesús hay que armar el sombre hermano con el corazón no le da forma no le da forma no le da forma vamos a colocar un video de pasado otro tema de maldiciones generacionales que todos van a jugar vamos a un video aquí como ustedes son líderes pastores y sé que el enemigo ustedes los atacan y los van a seguir atacando hasta que Jesús llegue entonces hay que perseverar hay un video que me gustaría colocar ya también colocaré otro video pero un poquito menos fuerte o más fuerte pero bueno mañana viene va a estar bien gente usted mismo más otra persona más fuerte por eso son más duros en la fe hay un video que hice brujería de un pastor sí colóquense por favor le vamos a estar bien alerta esta iglesia en el nombre de Jesús lo que sea cuando mande como dice Pablo no olvidamos las artemañas del diablo que usted antes que Jesús llegue se enciende se enciende se enciende voy a colocar hermano gracias